La mañana del jueves, frente a la estación de bomberos del mercado Roberto Huembes, delincuentes armados a bordo de un vehículo, asaltaron y mataron al cambista Oscar Samir Real Herrera, de 53 años. Testigos describen cómo se dieron los hechos. Fue así, yo vengo saliendo de la casa, vengo para acá a la esquina, donde mi abuelo, entonces el cambista viene saliendo de su casa, viene circulando por ahí, cuando en eso da la vuelta el carro, la estaciona ahí, le empieza a tirar deterioraciones, él llega ahí y se tira y cae aquí, entonces tanto adentro, los cambistas, ellos se tiraron con el cambista a sacarle la bolsa, el bolso, y ahí mismo le estaban detonando, más detonaciones, sí, la toco como unos 2, 3 minutos tirándole balas todavía, entonces, solo se desmontaron al carro y se fueron. No, o sea, yo solo miro el carro, no mire mucho, o sea, porque como están las situaciones, yo lo más que use uno es cubrirse, para irse a ponerse seguro. Yo cuando ya pasó todo, yo me regresé y miro que está el jefe de aquí de turno y que está viendo quién es, después de ahí, me dice, tirémonos, nos tiramos, ya que lo ordenamos que era él, no lo habíamos reconocido porque estaba boca abajo, él estaba con la cara en el agua totalmente, ya estaba sumergido, entonces lo levantamos y lo sacamos. Pues, no, el momento no se sabe nada, solo se sabe que eran, que iban en un carro, la cual a las 6 y media de la mañana, aquel cayó ya casi por el puente, sí, le robaron todo su dinero, eran más de 10 mil dólares que llevaba, sin meter los reales en Córdoba, que él llevaba y, lo agarraron ahí, cuando la esposa salió, ella lo miró tendido, y no hilató mucho, se lo llevaron al Manolo, pero, no aguantó, como él era el primero de los campistas, que se iba para allá, estaba cansado, mejor dicho, no había nadie, todavía a esa hora, cuando él sacó, me imagino yo, de que a él ya tal vez, ya le venían dando persecución, porque él en la mañana, se iba solo, cuando él ya venía, él ya hablaba, que ya venía, se le abría la puerta, estaban pendientes de él, pero eso fue así, ya hoy en la mañana, seguramente, ya lo venían siguiendo. Se levantaba tan prano, dice todo el mundo, y que después se venía para acá, a las 6 y 45, si esto ya estaba aquí, posiblemente lo tenían vigilado. Sí, lo estaban vigilando, hace días, y ese carro, ¿sabes de dónde era?, porque se quedó quemando, en el carro, en la zona grande, y hay que explicar, cómo ponerse más chivas, ahorita, por en diciembre, que todos los ladrones andan, intentando, cómo hacer la subida, para sacar su detreno, tanto, va a ser una época fuerte, de robo siempre en diciembre, porque caminamos siempre, con cuidado, y no caminamos plata.